¿Qué onda Pachucos? Estamos ahora en Zacatlán de las Manzanas, Simón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora pues nos dirigimos al Palacio de Gobierno, al Zócalo donde está el relojcito y muchísimas cosas que incluye la feria, ya que está un escenario y toda la cosa. Y restaurantes y todo. La comida aquí sí está algo carita, por ser este pueblo mágico. A mí me cobraron 70 y la neta pues he comido con 70 pesos dos veces en el día. Así que bueno, hay ustedes, hay ustedes. Hay de restaurantes a restaurantes, obviamente. Yo preferí uno más barato. Lo chido de los caros es que dicen esto. Por ejemplo, este que se llama El Mural Cocina Casual. Y bueno, lo más caro se tiene $75, $60, $75. A lo mucho, $75 pesos. Y también conocido como reloje centenario. Un edificio bastante bonito. Y aquí un reloj que marca, en lugar de buena parte de la hora, también algunas ciudades principales de todo el mundo. Las tres en punto. Unas campanitas más agudas que las de reloj de Pachuca. Unas campanitas más agudas que las de reloj de Pachuca. Y lo chido de este pueblecito es que casi todos, en su mayoría, los echaditos son de madera o incluso construcciones de adobe todavía. Por ejemplo, esta luego se ve como que la textura es de adobe. Y bueno, pues ese grasa con el centro histórico de Zacatlán, de las manzanitas. Y bueno, ya terminando pues esas pequeñas tomas, nos encontramos con ya de siempre las letras de cada pueblecito. Y esta vez pues tenemos las letras de Zacatlán. Y ahorita que estoy acordándome, creo que en nuestro pueblo mágico que se llama Real del Monte y Mineral del Chico, no tenemos las letras, ni siquiera en Huasca creo. Así que pues, ¿qué carajos les pasa por ahí? Una Z en verde, la A y la C, ya todas esas demás se ven muy bien. Y pues aquí el escenario principal por la Feria de las Manzanas, del vino, la cerveza y el jugo en general. Cualquier tipo de producto de Zacatlán de las Manzanas. Y bueno, Pachucos, pues aquí tenemos una de las dos iglesias aquí en el mero centro. Y bueno, ay Dios, otra vez casi choco con Nueva Coloma. La tercera es la vencida, pero pues qué bueno que no. Y bueno, pues ahorita vamos a explorar esa otra iglesia. Esta está un poquito menos, este, esta está cuadradita y esta tiene un poquito de más forma. De dos aguas, como dicen. O sea, como triangulito, así. Y obviamente con artesanías por acá afuera. No se hace esperar que la dichosa crema, hasta shampoo y quién sabe que tantas cosas hacen con la manzana. Ahorita vamos a explorar primero la iglesia como debe de ser. Ahorita vamos a explorar primero la iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Shakira o en Shakira, creo que sí se dice Shakira, ni modo que sea la cantante, pues no. Todo esto en su mayoría es Shakira. Y pues bueno, al menos en los murales es donde prohibían el ambulantismo. Bueno, o sea, todo este tipo de negocios. Y bueno, incluso se venden tepache, bebida fermentada por unos tiempos. Y bueno, pues artesanías, bolsas cocidas a mano, obviamente, todas esas que están por ahí. Artesanías de madera. Dulces artesanales. Pues de la región, ¿no? Pues ya saben, los tradicionales. Que el latte, que los cacahuates, que las pepitas y muchísimas cosas por ahí. Casi, casi, pues vendría siendo aquí el mercado. Nada más que mencionar, pues ya saben, artesanías y cosas. No hay que, como que, adentrarnos tanto porque si no nos vamos a tardar demasiado. Vamos a la otra iglesia, que por ahí les pongo su nombre, en cuanto empiece la historia. No hay que, como que, adentrarnos tanto porque si no nos vamos a tardar demasiado. No hay que, como que, adentrarnos tanto. Aquí, una parte de la iglesia, pues dedicada a la Virgen María. Aquí, la épica escena de Juan Diego y sus tres apariciones. Hasta que, se demostró con el ayate, ante los sacerdotes y, pues los grandes, ¿no? De la iglesia. Según, según, porque ni a ellos mismos se les presentó la Virgen. Dice, pero ¿cómo, jefa? ¿A poco me va? ¿A poco con estas rosas me van a creer que, que sí, cierto que se me apareció usted? Y, pues, tómala. Ahí. No, pues perdónanos, Juan Diego. Es que no te creíamos. Perdónanos. Y aquí lo diferencial es que todo el techo es de madera. Y tiene como talladuras en forma de flor. Vaya. Dato interesante y bastante diferente. Normalmente, pues los techos son de concreto o de otro tipo de material. O incluso con pinturas. Pero esta vez es de madera. Qué bonito. Incluso, pues, cierta parte de la iglesia. Bueno, al menos en esta zona todo esto. Todo esto es madera. Bastante diferente y, pues, bonito, ¿no? Y, bueno, Pachucos, pues con eso terminamos las historias de las dos iglesias de aquí. Y, bueno, pues, ya saben lo de siempre. Pues siempre me ha gustado este tipo de construcciones más antiguas. Porque, obviamente, pues antes se esforzaban en hacer mejores las cosas. Y como que más detalladas, ¿no? Y, pues, lo vemos en las puertas. Entonces, puede que ya tengan muchísimos años y toda la cosa. Vas a decir, oye, sí, pero está todo chueco. Pero eso, ¿qué? Te aguanta, no sé, 20 balazos y aquí está seguro. En la casa del señor, como dirían muchos. Y, pues, vean este grosor. Casi, pues, de mi mano. De mi mano. El grosor de la puerta. Y, pues, se ve bastante genial, ¿no? Nos vamos a ir de aquí de Zacatlán. Aproximadamente a las 9 de la noche. Pero, pues, bueno, va a ser un buen recorrido. Ya les digo. Todas las calles que tenemos alrededor de esta iglesia. Y en su mayoría de calles. Ya que es la Feria de la Manzana. Pues, es este... Que está lleno de artesanías. Pues, ya saben. Ya aquí casi, casi, pues, los negocios que van a ver. Casi a cada, este... Cada paso que des. Pues, va a ser eso de vinos de manzana. Y algunos otros vinos que de Durazno. Que de Chavacano. Y bla, bla, bla. De frutas que se dan aquí. En esta zona de Puebla. Y, pues, aquí también alfarería de la normalita. De la café. Y de la pintada de varios colores. Que normalmente, pues, ya vimos que en todas esas ocasiones. Pues, aquí sí lo abrillantan con plomo. Pues, artesanías y algunos productos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, esas. Pero, pues, bueno. El chiste es hacer negocio por aquí. Los recuerdos y los llaveros están más o menos en 50. O un poquito menos. Pero, pues, más o menos ese es el costo. Ya que es, pues, Acatlán. Y es Pueblo Mágico. Ya saben que todos los pueblos mágicos es un poquito más caro de lo normal. Y de este lado tenemos lo que es el reloj. Centenario. Como también se llama el museo. Por ahí en un oxo, como les digo. En pueblitos así de geniales. Pues, no le ponen rojo y el amarillo como suele ser. Y, pues, bueno. ¿Por qué están cerrando? Porque están poniendo los castillos. Y, pues, el escenario por allá arriba. Justo por allá se encuentra lo que es el palacio de gobierno. Y, bueno, pues, esta podría ser una zona, pues, nada más para niños. Con paso estético. O sea, nada más los perros se asustan. También mis oídos sufren. Pues, área para niños. Y una pequeña fuente por ahí en medio. Y, pues, los arcos de este lado. Uno de muchos arcos que están por aquí. Y, pues, justo donde están lanzando. Es donde acabo de bailar. En la iglesia de Fondo de Sáxtai. Y, bueno, pues, aquí el detalle es que no puedo grabar. En lo que es el reloj. Es la ventaja de venir. Ciertas ventajas de venir. Una festividad de un pueblito mágico. Y ciertas desventajas. Porque algunos lugares. Como el emblemático y magnífico reloj. Pues, no se puede pasar. Más que nada fotos. Y ya me tomé y por ahí se las voy a estar poniendo. Pero, que ya es para grabar video. Pues, no. Si me paso, pues, la gente va a empezar a decir. Ay, ¿por qué nosotros no nos pasamos? Siempre es así. Y, bueno, pachucos. Como debió de ser. Tenemos una manzana en nuestras manos. Un poquito rarita. Ya está como que enfermita. Ya está dando las últimas. Y, bueno, pues, 79. Bueno, no sé cómo se pronuncia 79. Feria de la Manzana. Y aquí, pues, Pabellón de la Manzana. Todo esto sobre la manzana. Y, bueno, pues, vamos a sacar la miniatura. Tantas miniaturas que pueden salir de aquí. Pero, pues, yo creo que voy a agarrar el relojcito. Y, pues, la manzana. Bueno, agarrando la manzana. Ey, ¿cómo te encuentro en YouTube? Pura manzana. Aquí sí no hay mucho que explorar. Y, pues, aquí en su mayoría, pues, tartas, panquecitos y toda la cosa de manzana. Y, obviamente, pues, las manzanas con dulce o enchiladas o con caramelos son las más famosas. 10 pesos el kilo. Vaya, vaya. Depende igual del tamaño porque estas están más pequeñas que las que traigo yo. Bueno, que la que traigo más bien. El jugo está en 10 pesos. Más o menos medio litro. Y estaba viendo que también hay pies y, pues, tartas también. Creo que es básicamente lo mismo de manzana. Y, por aquí, el palacio o la presidencia. Vamos por acá. Y, por aquí está el comité de la feria. Aquí todas las que han sido reinas. Y, pues, obviamente, pues, ¿cuántas reinas son? Pues, 79. Bueno, con la de este año, 79. Y, bueno, me parece que va a estar el grupo intocable. Bueno, ya casi llega o algo así. Y, pues, bueno, básicamente, pues, obviamente, pues, su nombre lo dice. Palacio de Gobierno. Bueno, todas las oficinas, bueno, todas estas puertas y cositas, ventanas y todo eso le pertenece a lo que es gobierno. Y, obviamente, me parece que está siendo televisado, no sé qué rayos. Pero, bueno, ya sería mucho para solo un video. Ese tipo de cámaras. Parecen cañones. Ahí está el genialísimo. Palacio de Gobierno. Y, pues, aquí, detrás mío, pues, el escenario. Bastante grande. Por ahí están pasando imágenes representativas de lo que es el mural. Y el quetzal. Pues, algunas tomas de lugares y emblemáticos de este Zacatlán. Por ahí. Por ahí. Por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!